Gloria, gloria al Señor, gloria a Dios y a la Altura, y a su criatura en la tierra paz. En los campos de Andalucía, la brisa corría, cantando su gloria en total. Y por los enteros el buen rociero refiere a cantar Por tu inmensa gloria te alabamos, te glorificamos Y te damos gracias Padre Celestial Dios y Señor, Cordero de Dios, único Hijo en verdad Tú que los pecados siempre has perdonado Entre nosotros piedad, alguien que te canto Oye nuestro llanto, tú que los pecados puedes perdonar Tú que estás sentado, busca al Padre amado Entre nosotros piedad, porque sólo tú, oh Señor Jesús Sólo tú eres santo y en la gloria está Porque sólo tú, oh Señor Jesús Sólo tú eres santo y en la gloria está Y en la gloria está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!